El cuento de la tortilla corredora por Ignacio Letras La mamá cocinó una tortilla para sus siete hijos. Cuando la tortilla estaba lista, saltó de la mesa y se puso a correr. El gallo vio a la tortilla corredora y se la quiso comer. No me comieron los siete niños y tú no me comerás. La vaca vio a la tortilla corredora y se la quiso comer. No me comieron los siete niños, no me comió el gallo y tú no me comerás. El perro vio a la tortilla corredora y se la quiso comer. No me comieron los siete niños, no me comió el gallo, no me comió la vaca y tú no me comerás, dijo la tortilla. Tanto que corrió la tortilla, llegó hasta un río y un cerdo la ayudó a cruzar. Cuando la tortilla se puso en su nariz, el cerdo se la comió. ¡No! La tortilla corredora saltó y le dijo, No me comieron los siete niños, no me comió el gallo, no me comió la vaca, no me comió el perro y tú no me comerás. Entonces, el perro ladró. La vaca mugió. El gallo cantó. Y los siete niños gritaron, ¡Tenemos un hambre atroz! La mamá les preparó papas con arroz y la tortilla corredora vuela por el mundo y dicen que nadie se la ha podido comer. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este es un resumen creado por Ignacio Letras. ¡Gracias! Por